Y aquí estamos, miente, en un supermercado coreano, mire, buscando la batata, asiático, por eso tengo a mi ayuda hidrógeno, a mi esposa, asiático, mire, cosa asiática, miente, pero aquí venden calabazes ahí, la malanga esta, quien me encanta, venden cositas así, pero venden cosas así, mire, mire, aquí tenemos los pescaditos, mire, este es el que sabe la madre, ese es el que me encanta, patita, mire ahí, miren eso, uy, riquico, sorry, what is that? Y aquí voy a comer eso, ese es el patito ahí arriba, dicen que es costilla de cerdo, carne de cerdo roja, para esas las de Puerto Rico, vamos a meterlo, y ahí estamos, mire, eso es lo que nos vamos a comer, el banecita y yo, media libra, míralo aquí, este, boom, mira el dog, boom, 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 boom miren aquí sí que hay mucha sopa esto queda aquí al lado de la 45 entre el rey por las 74 salida por ahí asiático super rey que hay raman de todas clases era aquí mira y suba el coco vacilando con mi mamá de un viernes aquí galletas más o menos lo mismo qué imagina los arroces bien de tu arroz es la madre los crac y cortantes se me cayó guasa a vivir guasa guau espectacular miren mi gente aquí tenemos unos dulces que yo no se lo que es esto miren eso de asiatic super y acá mas ingredientes mas salsa la soya que por el de ellos usan mucho los asiaticos un saludo a la gente asiática miren aquí tenemos los marchas bobas estos y aquí se dio gente los bobas tenemos cosas por aquí exóticas mi esposa hay un candor unos tese miren y aquí unos jugos miren de guava esos jugos tan caros miren a siete cuarenta y nueve vanecina si deben de saber miren 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 las cosas asiaticos super miren aquí hay mas cosas los cafés de tese era white cofinir white coffee premium en la madre era distintos cafés miren esto ahora hay que probar un café de esto hay llamada consiguió los tese ir en la energía acá tenemos más cosas mi gente miren miren estos tamarindos aquí en potes eso en chino todo esto es de tamarindos concentrados mira yo tengo tamarindos en casa mira este vanesa este es el bueno van a decir a tamarindos miren mi gente ahí se me cae mirenlo aquí esto está riquísimo mira de coco los flex no esto es como un agua de coco mira un jerry mini cup guau y los aceites y nada miente ir enseñándole aquí el asiático supervenido aquí a comprar una batata que siempre una malanga que siempre compramos lila sabe en la madre y donde la conseguimos buena siempre aquí así que esto es en hurland acá se por las 74 en la 45 en la 73 subiendo a su hurland un mall detrás de la gasolina de lección por ahí ha miren, esto es intercambio de cultura, miren esto, y aquí están los sésames, tipos de sésame, miren los ahí, granos allá abajo, aquí miren, coffee, algo nice, intercambio de cultura, me encanta la gente, como mexicanos, asiáticos, colombianos, de todo, parece que estamos unidos, somos más fuertes, seguimos, miren estos dulces, palitos de esos, capuchino dulce, miren, macadamia, miren, 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 está bueno para ponerlo allá en casa, miren, qué lindo, vajillas, tratarlas bien, porque si no, miren, miren, qué chulería, miren, y seguimos aquí, miren esto, y miren los helados, semangó se llama eso, miren, miren, la marca, blue sea water, waffle, mira, y waffle, me imagino que es pistacho, porque es verde, miren, y al panda, que nunca puede faltar, y bueno, miren, ya salimos de aquí, eso es información para que sepan dónde comprar sus productos asiáticos, esto es aquí al lado de la 73, en la 45 norte, pasando para el lado de Woolack, no para el lado de Rayford, sino para el lado de Woolack, así que hasta aquí este video, hagan bien, no miren aquí, en Dios me lo bendiga y siempre con respeto, bye, hasta el próximo video.